Si te gustan.. si te gustan.. que te guste.. jaja.. Nice.. la chalordelite.. jajaja.. joder con la suerte.. jaja.. jajaja.. dale un cofre pero si tuve 13 vidas que me estas diciendo tuve 150 vidas lleve un lord que que otra mas what the fuck que que capo el ave do suerte enseguida se viene la tercera e carajo do suerte enseguida gold para caixar a conta comprar muitos itens e varios outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br